Música Música ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a esa chica que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la kids que mucho critica a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Es lo que pasa que WhatsApp era y Facebook será Cambia tu visión porque yo no sé lo que pasa Es lo que pasa que es ociosa y bien chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos se jalarás La lengua te morderás Pero por chismosa Nada tú sacarás Los pelos se jalarás La lengua te morderás Pero por chismosa Vieja me van a dejar ¡Ay! Tus pelos se jalarás La lengua te morderás Pero por chismosa Nada tú sacarás Tus pelos se jalarás La lengua te morderás Pero por chismosa Sin plata te van a dejar ¡Ahí! ¡Toma bailar y gozano! ¡Somos la chumestad! ¡Gozano ahí! ¡Písale, písale, 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 písale! ¡Suéltala para que se defienda sola! ¡Suéltala para que se defienda sola! ¡Suéltala para que se defienda sola! ¡Toma bailar y písale, písale, písale! ¡Suéltala para que se defienda sola! ¡No! Y vamos a bater a cumplir